La capacitación me pareció muy clara, te asiste con todas las dudas e inquietudes que tienes para enfrentarte a los tribunales y siempre pensando en el 10 mayor que es nuestro hijo. Bueno, yo les recomiendo que se acerquen, siempre hay que pensar que un día que pasa es un día que dejamos de estar y de no asesorarnos bien es un día que dejamos de estar con nuestro hijo. Son momentos que nos vamos a volver a vivir.